¿Dónde naciste vos? ¿De dónde es Ojo? Contame. Yo nací acá en Asunción, ahí hacia Trinidad, en la casa de mi abuela materna. Ahí, ahí... ¿Porque vivían ahí o de casualidad? No, vivíamos ahí. ¿Quiénes vivían ahí? ¿Cómo era la familia? Yo soy el mayor de los hijos. Papá y mamá eran muy chiquilines. Tenían 17, 18 años. Sí, muy niños. Y ahí nací con 5 kilos 200. Enorme. Me cuenta mamá que si me tenía que poner nombres por lo que le hice sufriendo el parto, tenía que tener como 20 nombres más o menos. Y bueno, al final me llamó Marco Nicolás y el doctor Juan Max Wettner, que fue mi médico, mi pediatra, dijo, este no es Nicolás, este es Nicolásón. Claro. Y ahí se fue transformando y quedó un colazo. ¿Y cómo era la familia en esa época? ¿Cómo estaba conformada? Mi micro familia estaba conformada por mi papá, mi mamá y yo. Estábamos dentro de la gran familia, mi abuelo Nino, mi abuela Margarita, nosotros tres, mi tía Rosana, mi prima Silvana, que ya estaba, mi tía Tuki, en la que no mando soltera todavía, mi tía Franca, mi tío Vici, mi tía Rosetta y mi prima Alejandra, la sobrina misma de mi tío Vici. Y así éramos, así comenzó. ¿Cómo fue esa niñez? ¿Cómo era? ¿Qué recordaba eso? Fue una niñez fantástica, fue una niñez solitaria como varón, porque cuando yo tenía recién siete años más o menos, aparece Jorge, mi único primo varón, por el lado de papá. ¡Gracias!